Hay un palacito, un palacito como super, lo pueden jugar como super Vamos todos compartiendo el video, dándole me gusta el video, dándole me gusta el video Y vamos de una vez con estas orejitas, vamos de una vez con estas orejitas En el día de hoy van a primer número que van a buscar en el día de hoy Primer número que van a buscar en el día de hoy Primer número que van a buscar en el día de hoy Primer número, vayan anotando Primer número que van a buscar en el día de hoy 0660 0660 0660 6 primer números que van a buscar en el día de hoy 0660 0660 0660 0660 primer número vayan anotando primer número que van a buscar en el día de hoy 0660 0660 0660 6 primer números que van a buscar en el día de hoy 0660 0-6-60 0-6-60 es ahí